¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Si la gente quiere chisme, pues le voy a dar chisme. Este niño, este muchacho Alain, lleva días en su programa, este programa que se transmite desde La Habana, este programa que es una copia de este, de Ola Otahola, del original. Es una copia no porque copies el formato, es una copia porque copias los sonidos, copias los colores, copias las noticias, copias todo porque de eso vives, de copiar. Este muchacho que se autodefine como el creador de las ayudas humanitarias entre cubanos, parece que este niño, nació antes del primer vuelo de la comunidad en el 79, parece que no conoce las ayudas que ha dado Celia Cruz, Willy Chirino, los Estefan, sobre todo en la década del 94 cuando los balseros, cuántos donativos a hermanos al rescate, cuántos millones de dólares hicieron para salvarle la vida a los cubanos. Según él, él es el que inventó el tema de ayudar a los cubanos dentro de la isla, fue él el primero. Este muchacho no tiene necesidad de protagonismo, acuérdense de eso. Él está hablando todo el tiempo desde su experiencia personal porque él es un muchacho realizado, un muchacho feliz, es un muchacho que tiene todo, es un muchacho que tiene garantizada su vida, es un muchacho al que nunca hemos visto en las redes de pedigüeño, nunca lo hemos visto jineteando una ayuda, nunca lo vimos después del paso del huracán Irma por Cuba, no nunca lo vimos solicitando dinero para comprarse un celular nuevo, no lo vimos barajando la casa de la abuelita aquella, no lo vimos, nunca lo hemos visto a él recreándose en la inmundicia de la miseria cubana cuando transmitió aquel ataque de epilepsia que le daba a esa señora pobre que él estaba ayudando y la grabó durante el ataque, cuando la llevaban al hospital, durante que estaba en el hospital, la grabó todo porque es lo que necesita el rating, porque lo que necesita es figurar. Este muchacho, que es un chiquito que, cuando tú vayas a hablar a una persona que te dice, porque tú viniste, porque tú trajiste y cuando volviste, cuando tú ves que hay alguien que le pone esa S al final a todo, oye, esa gente no merece respuesta, porque esa gente no sabe hablar, esa gente no se ha leído ni siquiera un capítulo, uno, de la edad de oro. Esto es una pelea de león a mono, esto no vale la pena ni echarlo. Pero a mí lo que realmente me motiva a contestarle a este vocero del régimen cubano, que es Alain, es la complicidad que ha creado con el querido y respetado, serio periodista de Univision, el señor Mario Vallejo. Es verdad que cada uno comparte en sus redes lo que le da la gana. Es verdad que, oye, el hombre es libre de apostar por todo. Mario Vallejo, que repito, como dije al inicio, en sus veces que ha ido a Cuba, nunca ha hecho nada por los cubanos. Nunca ha hecho un reportaje, nunca ha hecho una denuncia, nunca ha alzado la voz, nunca ha hecho nada. Ha ido a temas familiares. Digo él, digo Yusnavi, digo Legañoa, digo todos los que han ido y nunca han hecho nada y son periodistas de las grandes cadenas que se suponen tienen el amparo y la protección de las grandes cadenas. Sin embargo, Mario Vallejo ha decidido publicar todos los ataques de paparazzi cubano hacia mi persona y hacia este programa. Paparazzi cubano, por ejemplo, me acusa de ladrón. Lo dijo públicamente, que yo me robé los tres mil dólares de la ayuda a una señora en Camagüey, una familia, dos señores que vivían y que hicimos la colecta en este programa y que todos ustedes donaron. En aquel momento pusimos el video cuando se le entregó a la señora que le está ayudando a los viejitos, recibió el dinero. Se lo pusimos aquí cuando recibió, le contaron el dinero todo uno sobre otro en las manos de la gente. Y también pusimos el video de cómo le estaban arreglando la casa a los señores. Tenemos el video de ese momento, porque yo no le estoy dando explicaciones a él de dónde está el billete. Yo lo que quiero es que usted que donó, que sigue donando, que sigue ayudando, tenga claro el tipo de excremento mental que maneja el papaflojo cubano. ¿Ok? El papanicolao cubano. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó con el video. Miren las imágenes, miren las imágenes. Uy, se están desrumbando todo. Se está incofrando. El jefe de la otra, gracias a Dios que no me abandona nunca. Venga, echa ahí. Se está incofrando y vamos a poner las tablas ya. Miren las tablas, fíjense, se ve bien ahí arriba. Sí, sí, sí se ve bien. Ya aquí tenemos ya el cartón, ya que... Ya le traje la merienda todo. ¡Festacular! ¡Bravo! En esa época, esta es la casa que le estaban reparando a los señores. En esa época, dice el paparazzi cubano, dice este muchacho, este difamador. Porque aquí lo que pasa es que hay diferencias, señores. La gente dice que yo difamo, pero yo pongo pruebas. Yo muestro todo. La defensa que tienen los aludidos, es decir, eso es mentira. Otago la está inventando, pero mis pruebas están aquí. De hecho, yo no tengo ni una sola demanda por difamación. Aquí el que está demandando a desemer bueno soy yo. Vamos a estar claros de eso. Porque yo no me atrevo, yo no soy una persona capaz de decirle a ningún artista, yo tengo la seguridad, si yo no la tengo. Solo eso lo puede hacer un débil mental como esta criatura. El pionero de la revolución, el pionero del Facebook Live, pero no pionero por primero, pionero por el comunismo. Este niño que tiene el discurso que parece que acaba de salir de una reunión de la UJC. Que tiene el delivery horrendo de un militante de la FEU. Este muchacho que no tiene nada que decir, no tiene nada de qué hablar, con tantas cosas que puedes hacer con tu programa en Cuba Line, porque como mismo tú dices, estás en la caliente tú. ¿Verdad? Tú estás en la caliente. Coño ve a la gente, busca a la gente, porque tú cambiaste. Te has transformado tanto de un jinetero cibernético en las calles. Un muchacho que era guía turista, turístico primero. Miren el parque, no sé qué, miren la estatua, no sé qué. De ahí pasaste a pedirle dinero a la gente. Después pasaste a construir tu casa, porque el que construyó su casa, con el dinero de las ayudas de las madrines de los padrinos, no fue mi familia en Camagüey. Fuiste tú. Fuiste tú, Alain. Allí, allí es donde mismo tú vives. Tú has sido el que ha sacado provecho de las ayudas y de las donaciones. Tú. Pero dice que tú tienes prueba de que yo me robé los 3 mil dólares. Te reto a que la pongas. Claro, ponla con la seguridad que vas a ganar. No la pongas como la encuesta que hiciste entre Seriani y yo. Seriani, un antiguo conductor, un cadáver histórico de esta comunidad. Javier Seriani, un periodista. Bueno, periodista no. Un entertainment de la televisión local que durante un tiempo, en el año 2, cuando yo llegué aquí en el 2003, 2004, 2005, 2006, estaba en el boom por la Cosa Nostra junto a Omar Moinello. Paparazzi cubano no conoce a Javier Seriani. Para que tú veas cómo es que caen. Para que tú veas cómo es que hay que sacar un cabo y te lleva al final de esta historia. Esta foto se la tiene que haber dado. Esta comparación se la tiene que haber dado a paparazzi cubano. Alguien de Miami, alguien como Mario Vallejo. No digo que haya sido él porque no tengo la prueba, pero alegadamente puede haber sido Mario Vallejo. Porque en la época de Seriani, paparazzi cubano tendría 7 años. Así que la comparación entre Seriani y yo, una gente que tú no conoces, no la puedes hacer tú. Seguramente alguien de Miami te dijo, compáralo con Seriani. A mí no me molesta que me comparen con Seriani y mucho menos si gano la encuesta con este margen tan abrumador. Pero qué pena me das, hijo. Tú mismo haces una encuesta para dañarme y lo que me estás haciendo es publicidad. Fíjate si tú estás mal. Fíjate si tu trabajo es malo y estás perdido. Te ha sumado a la campaña de que venga otra ola. ¿Tú te crees, Justin Bieber, que acaba de hacerle un reto a Mel Gibson para fajarse a los piñazos en un ring de boxeo? ¿Tú te crees que tú eres esa persona? Tú no eres esa persona, hijo. Tú piensas que porque tú me hagas un reto, yo voy a salir de Miami, de mi espacio, de mi éxito, porque mal que te pese, lo tengo. Y lo tengo sin tener que hablar de ti. Yo sí, no hago como tú. No voy a hablar de él. Y llevas tres días tiki, 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 mencionándote. Ubícate. Cuando los leones están en el ring, los perros ladran desde la verja. Por favor, no te quieras igualar. Igualate a Ricky, al muchacho que tienes ahí al lado tuyo. Igualate a la muchachita que trabaja contigo. Igualate a los youtubers cubanos. Igualate a ellos. Compite con ellos. Tú no estás compitiendo conmigo. No porque yo no quieras, sino porque no te lo ha ganado, querido. Eso lo da el público. Eso lo decide el público. Eso no es que tú te autodenomines. Ay, yo el primero. Porque yo sí, yo salí. Cuando yo salí, nadie quería. Y nadie me hacía. Y nadie me tornaba... Tú no eres nadie, Alain. Si tú no sabes ni hablar, hijo. Pero si tú no sabes hacer una entrevista, Alain. Pero si tú no sabes ni hablar de un tema, hijo. Pero por favor, ¿de qué tú me estás hablando, Alain? Ay, Alain, qué pena me das. Pero es que además me das más pena con el reto de ven a Cuba. Ven para acá y vamos a un parque. Y yo me paro al lado tuyo. Eso es lo que tú quieres. Tú estás loco por pararte al lado mío. Tú estás loco porque yo haga una colaboración contigo. Están los audios. Tenemos las miles de peticiones tuyas suplicando hacer un escándalo con nosotros. Existe, Alain. De hecho, tengo por ahí unos audios que no quise ni poner porque no me da la gana. Porque no eres tan importante como para eso. Unos audios en los que tú hablas conmigo para unas personas que iban a llevar una ayuda cuando el tornado a Cuba con unos pasajes que yo le iba a conseguir. Cállate la boca, hijo. Habla de palo cagao, del eléctrico. Habla de los muchachos nuevos allá. Habla del embargo. Habla de la miseria. Habla del pescado de 20 pesos que te tienes que comer. Que te están obligando. Habla de los basureros en las esquinas, en cada esquina de La Habana. Habla de la gente que se le está cayendo, que tiene peligro de morir aplastado por los escombros de sus propias viviendas. ¿Para qué estás hablando de mí? Si no te hace falta. Tú lo que quieres es esto. Tú lo que quieres es que yo decida. ¡Ay, sí! ¡Ay, voy a aceptar el reto de este muchachito que no sabe ni hablar! Lo voy a... ¡Aceptaste! Voy a contestarte como tú. Viniste a retarme y me dijiste unas cosas que no me gustas aún. Hijo. Por favor. Por favor, Alain. No hagas más el ridículo. Cállate ya. Habla de otra cosa. Deja hablar a los muchachos que están contigo en ese programa. Que no los dejas hablar. Están ahí por gusto. Te ves prepotente. Te ves maleducado. Te ves indeseable. Yo no sé cómo My Cosmetic Surgery, lo digo con toda responsabilidad, tiene la poca vergüenza de anunciarse en tu programa. La verdad, te digo la verdad. No sé cómo. Claro, yo sé que seguramente están pagando 50 pesos al mes. Porque eso es lo que valen ustedes. Todo el programa. Es lo que vale eso. Y yo sé que estás luchando de tu dinerito y estás luchando, pero lucha tú. Lucha tú. Gánate un nombre tú. Busca la manera de sobresalir. Dile a Mario Vallejo que se case contigo. Que te ayude. Que te saque del país. Que te ponga una visa fiancé. Que te traiga por el intercambio cultural. Díselo. Comparte tu show. Comparte tus imbecilidades. Comparte tus encuestas. Comparte toda la porquería que es capaz de emanar de esa mente tercermundista que tú tienes. Pues entonces ya que te haga el favor completo, hijo. Da pena. Da pena y vergüenza. Y ahí están los comentarios que le han puesto a Mario Vallejo. El propio público. ¿Cómo la gente se presta para esto, caballero? Pero qué. Pero caballero. Pero, 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 pero. ¿Sabes qué molesta? ¿Sabes lo que molesta? Molesta que es trending ahora mismo en La Habana. Ni en toda Cuba. El hecho de la señora que ayudamos Leonor de los Positos. Eso es lo que molesta a este ginetero cibernético. Que el crédito no es de él. Pero es que el crédito yo no lo quiero para mí. El crédito no es mío. El crédito es de la gente que donó. El crédito es de la gente que se metió la mano en el bolsillo. El crédito es de este periodista que tuvo el valor de hacer lo que tú no haces. Salir a la calle a denunciar. Una negligencia por parte del gobierno. Un abandono por parte del gobierno a pacientes con cáncer y VIH. El mérito no es mío, Alain. No sufras por eso. Lo siento por ti. Siempre. Primero ha sido lunes y después martes. Siempre los mediocres y la envidia ha sido el reconocimiento más grande que le hacen la gente como tú al talento. Gracias por todo. Cerramos este tema. Oye, olvidado. Yo no tengo tiempo de esto porque tengo muchas cosas de que hablar.